En este video te voy a mostrar cómo hacer una compra de acciones en una plataforma, en una cuenta real. Lo estoy haciendo con la sociedad agente de bolsa Renta4. Muy bien, vamos a hacer la compra de acciones de InRitel. Como puedes ver, ha tenido una fuerte caída en esta zona. Yo me estoy proyectando a largo plazo a zona de 32, precios de 33 y, ¿por qué no? Precios de 35, ¿ok? Ok, recuerda que es mi análisis. Hay que hacer un análisis técnico, fundamental. Todavía podría haber caídas a precios de 27. También es otra oportunidad también que podrías estar aprovechando. No te olvides también ver el tema fundamental si es que vas a invertir. Bueno, vamos al grano. Entonces, vamos a la cuenta de Renta4. Estoy con mi plataforma de Renta4. Y lo que vamos a hacer es simplemente vamos acá a seleccionar tipo de orden. ¿Ok? ¿Cuántas acciones quieres comprar? Como puedes ver, hay una persona que quiere vender 80 acciones. Entonces, voy a comprar 80 acciones al precio de 29.2. ¿Ok? 29.2 es el precio que él quiere vender sus acciones. Y selecciono acá día y pongo comprar. ¿Ok? Pongo comprar. Y acá me aparece la operativa. Como puedes ver, bolsa de valores de Lima, InRitel, cantidad de 80 acciones a 29. Vendrían a ser los, bueno, 2.356 dólares. Yo tengo ahorita 2.600. Pero quiero hacer la operación ahora. O sea, quiero que ya tener las acciones de una vez. Entonces, lo que voy a hacer es poner continuar. Y listo. Mira, orden generada. Y pones a favor, bueno, revisar el estado, ¿no? Pongo cerrar aquí. Y aquí te aparece la operativa que acabo de hacer. Como ves, también he hecho una operativa con Alicor. Entonces, aquí tengo Alicor, tengo InRitel, 80 acciones. Vamos a la plataforma para ver, pues, dónde se encuentran esas acciones. Muy bien, mira. He regresado a InRitel y aquí está en mi cartera. Ya tengo las 80 acciones. Te diste cuenta que aquí había un saldo de 2.000 dólares. Ahora, bueno, por la compra que acabo de hacer, solo me queda el saldo de 300. Y, bueno, mira. Ahí tengo ya toda la operación. En cartera, ¿cuántas acciones? Tengo las 80. ¿Verdad? Que, pues, acabo de realizar la compra. Muy bien, mira. Cuando voy a mi cartera, acá tengo InRitel. Mira, acá tengo InRitel, las 80 acciones que acabo de comprar, a la cotización que está ahora. Y, bueno, aquí están también las de Alicor, que también hice una operación. Y si te fijas, en el tema del saldo, se ha reducido, ¿no? Había 2.600 aproximadamente. Ahora solo quedan los 2.300, que es por la compra que acabo de hacer de InRitel. Este análisis lo hice después de haber hecho un análisis técnico. Hace dos semanas hicimos la proyección semanal. Te lo voy a mostrar. Vamos al video de proyección semanal. Este es un video solo para miembros de mi comunidad. Aquí está, mira. Esta proyección semanal fue del 22 al 26 de abril, solo para miembros. Entonces, en este video, te voy a mostrar, hicimos el análisis de InRitel. Vamos a buscar la empresa InRitel. Tenemos acá, este es Unacen, si no me equivoco. Este es Sauder. Acá está, por acá está Ferreicor. Mira, todas las semanas hacemos una proyección. Fíjate, mira, aquí estábamos viendo la proyección de Ferreicor. Ferreicor ya subió. Todas las semanas, te vuelvo a repetir, hacemos, mira, InRitel. ¿Qué precio estábamos? 29.25 y esta era la proyección semanal hace dos semanas. Si te gustaría tener acceso exclusivo a estos análisis, te invito a ser miembro de mi comunidad, donde recibirás todas las semanas más de 30 análisis de acciones nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguna oportunidad en el mercado y puedas aprovechar movimientos alcistas de diferentes acciones. También tendrás acceso a Masterclass en vivo, aplicando estrategias y, por supuesto, operativas en vivo. Para ser miembro de esta comunidad exclusiva, sencillo. Simplemente tienes que hacer clic en el botón unirme o en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que puedas ya acceder a esta información exclusiva. Muy bien, como has visto, súper simple, súper sencillo hacer la compra de estas acciones. Pero realmente el truco, lo más importante, es que hagas un análisis de las empresas en las que vas a invertir. Tienes que hacer un análisis del sector, tienes que hacer un análisis fundamental y, por supuesto, también hay que hacer el análisis técnico. Muy bien, repito el video para que veas el paso a paso y, si te gustó, pues ya sabes, dale me gusta, no te olvides, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.